Mi nombre es Melkin Caicedo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio de Inacesos. Pues, en nombre de la comunidad feliz porque hay un avance para el desarrollo del barrio y pues como ya lo hemos conversado con el alcalde, esta es la primera fase de lo que se viene. En materia de movilidad, se va a beneficiar y que eso le permite como un tránsito más cómodo y no como constante inconveniente. Sí, la frase que yo tengo y se lo he hecho a varios secretarios de despacho, es que trabajemos en equipo. Cuando en Buenaventura empecemos y aprendemos a entrar en equipo, a plantear problemas y también las posibles soluciones y a ser parte de la solución, todo se hace más fácil y no simplemente dejarle la carga a la administración, sino que también como comunidad participar en cómo resolver ese problema.